En operaciones de inteligencia contra el narcomenudeo, en el fraccionamiento Juan Sedoria, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a individuos relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delito. Agentes de la Unidad de Inteligencia de la Agencia de Seguridad Estatal realizaron la detención de una persona de género masculino con iniciales LSM de 27 años, al que le aseguraron varios paquetes con presunto enervante. El personal del mismo grupo operativo intervino a dos individuos identificados como EAC y ASVM de 18 y 20 años de edad. A las personas que se trasladaban en una motocicleta, les fueron detectadas diferentes cantidades de probable droga sintética y presunta marihuana. Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público relacionados con las carpetas de investigación iniciadas derivado de los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitere el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.